El primer desafío que vamos a ver, las que compiten son Aynelen por un equipo, muy bien Aynelen, eh, y Vanna por el otro equipo. La primera que vamos a ver, que salió a la calle a conseguir muchos picos en 30 minutos, fue Aynelen, vamos a verla y después la debatimos, dale. Pico, 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 pico. Competencia de piquitos, deberán conseguir la mayor cantidad de piquitos del sexto puesto, para hacer la prueba deberán usar lápiz labial rojo, tiempo para lograrlo, 15 minutos. Uy, te mintió un diente. No, esta chica no sabe hacer nada, che. Así no me besa a nadie con un diente. ¿Yo puedo pedir un favor? ¿Puedo dar un piquito? Es una prueba. Gracias. Dale, que les tengo que ganar, Ivanna. ¿Puedo dar un piquito? Es un piquito nada más. Te voy a hacer una prueba. ¿Te puedo dar un piquito? Un piquito, ¿puede ser? Gracias. ¿Te puedo pedir un piquito? Vení, vení, vení. ¿Te puedo dar un piquito a cada uno? Por favor, un piquito, un piquito. Un piquito, un piquito, dale. ¿Te puedo pedir un favor? Es un piquito, un piquito, así, un piquito, así, un piquito. ¿Le puedo dar un piquito? ¿Cómo no? Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cómo volás? Muchas gracias. Allá, allá. No, pero es tu marido. Ah, tu hermano, hermano, hermano. ¿Puede ser un piquito? ¿Puede ser un piquito? Bueno. Muchas gracias. Le tengo que dar un piquito. Se va a enojar la señora. No hay problema que no vea el lunes. Necesito un piquito. Un piquito, tenés novia. Ay, don. Un piquito se enoja. Hola, ¿te puedo dar un piquito? Ay, gracias. ¿Te puedo dar un piquito? Muchas gracias. Un piquito. No hay. Ay, soy un chico, soy un chico. Estás comiendo. Necesito darte un piquito, ¿puede estar? Sí, estás comiendo. Muchas gracias, buen provecho. Otro, pero, un piquito, un piquito. Ay, un piquito, un piquito. Un piquito. Ay, chiquitito. Mirá, te están gritando allá. Chicos, ¿puede alguien darme un piquito que es para una prueba? Acá entre las rejas. Un piquito. Un piquito. Otro más, otro más. Otro más, otro más. Aquí en falda, por favor. Un piquito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿qué me pinta? Muy bien. Beso, Andrés. Aplausos espontáneos para Inedén, que le puso todo. 19 piquitos. En el tiempo que tenía estipulado, ya vamos a ver cómo le fue a Ivana. Bueno, empiezo yo ahora, chicos. Le voy a ganar a Inedén, obviamente, así que, vamos, por favor. Hola, señor, ¿me daría un piquito? Por favor. Los piden a todos, ¿eh? Señor, venga. No, 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 por favor. Necesito un piquito, ¿me lo darías? No. ¿Por qué no? Dale, un pico. Oh, bueno, vamos. ¿Me pueden permitir la descortesía de pedirles un pico a los tres, por favor? ¿Descortesía de pedirles un pico a los tres, por favor? ¿Uno de los tres? No, tenés novia. ¿Qué? Me están rechazando. Una de las preguntas. Sí, un pico. ¿Cuánto me queda? ¿Mucho? Un pico para la cámara, por favor. No. Mirá, ahí viene otro. No. Se matan. Bueno, perfecto. Ya fue. Perdí, reperdí. No, nada, bueno. Un momentito, un momentito. ¿Me darías un piquito, por favor? Sí, uno, uno. Sí, sí lo quería. Ay, no sabes nada del juego, por eso te fuiste. Necesito de cada uno un pico, por favor. ¿Se ofrece? ¿No? ¿Vos? Dale, un pico. ¿Vos? Señor, señor. ¿Me darías un piquito? Por favor. Por favor, necesito un pico. Gracias, un pico. No. La gente se entrega. ¿Me darías los dos un piquito, por favor? A ver, por favor. ¿Me está entregado? ¿Usted no? Este es muy chiquitito. ¿Me darías un pico los hombres, por favor? Ya está. ¿Sí? Bueno. 14. A ver, ¿qué es más? ¿Más? ¿Usted? No, bueno. Para la cámara lo necesito. Un desafío. Gracias. Ahí, mirá. Dale. Y usted también. ¿Su mujer lo va a ver? Bueno, no, no, no hace nada. Bueno, si me da un pico, te dejo que me dé una foto. Ahí estamos. ¿El perro vale? No, no. Por favor. 22. Dale. Pero ahí terminaba, tiempo. Según Ivana y Cardi, 22. Muy bien. Momento de resolución. El jurado se puso de acuerdo. ¿Se entiende con las miradas? ¿Se pusieron de acuerdo? Estoy muy enojado con Cintia, pero nos pusimos de acuerdo. Bueno, las cosas, yo soy realista. Digo, la verdad, no tengo pelos en la lengua. ¿Y entonces qué vas a votar? No, yo voy a votar. La señorita me puede a mí, pero voy a ser neutral porque a mí me gusta ser justa. Me parece que estuvo mejor dando besos a Inelen. Aunque no comparto lo de chiquito. Pero sí, te doy mi punta a Inelen. Perdón, Iván. No, yo teniendo en cuenta que hubo un montón de los besos de Ivana que fueron a menores y eso para mí no se contempla. Y segundo, que nos quiso pasar, no solo con lo de los zapatos, sino con que contaba picos que no fueron. Para mí no hay dudas, la ganadora es a Inelen. Está enamorado, Saro. Sí, sí. ¿Puedo decir algo? A Saro, sé neutro, hermano. ¿Cómo estás? Me pido mil disculpas, está ya a mil de ese lado. No, no, no. A ver, yo para empezar no soy jurado, soy vedor. Y por lo que vi, ganó Inelen de cara a China. Está ya a mil, a Inelen. Y vos, que sos neutro, decís quién gano para vos. A ver, yo creo que el primer día que yo con Fran, bueno, se tienen que poner de acuerdo, veedores. Que Fran está diciendo que a Inelen, desde el vamos, los besos en el cachete no valen. Bueno, valen porque no es un pico. Y yo no sabía lo de los menores, pero si en las reglas no se ponen, no. No se pueden dar besos a menores. Yo no sabía tampoco. ¿Cómo no sabés que no se le ponen dar besos a menores? Ah, chicos, los menores también a veces están muy... Los menores no. Oiga, ¿qué? Paremos acá. Son más pisos los pibes. Vas a terminar con corderas. No, paremos acá, paremos acá. Por favor, paremos acá. Sabe más que vos, Fran. A ver, a Sara no fue muy claro. Por ahí, Inelen. Sí, pero por una cuestión lógica. ¿Cintia? No, yo también voto por Inelen, porque estuvo mejor dando los besos, los dio obviamente en la boca. Y me gustó mucho el tema de la construcción, me pareció muy gracioso. Y se la vio un poco más simpática, que no suele ser muy simpática, Inelen. Inelen tiene un punto, porque se pusieron de acuerdo acá el jurado, el honorable jurado. Pero me gustaría escuchar a los veedores que se pongan de acuerdo. También tengamos en cuenta que en cantidad ganó la señora Ivana Icardi. Fueron 24, 4 que no valieron, son 20 válidos contra 19 de Inelen. Que quede bien claro esto. En cantidad, aunque fueron 4 anulados, aún así gana Ivana Icardi. Escucha acá. Mira, para mí la consigna era en 20. Inelen hizo 19, él hizo 20. Pero tengo que aceptar que la actitud de Ivana fue bajón y la de ella fue mejor. Así que... No, no, pero no, no. No, a ver, acá no gana el que está más sonriente y el que salta más. Acá gana el que más picos da. Y a mí me parece que muchos de los picos que dio Ivana no fueron correctos. Son 24, quieren 20. 4 se lo restaron, llevo los 20. Chicos, tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. Según el jurado ganó Inelen, pero ponense de acuerdo entre ustedes. Para mí está claro en cantidad. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahora con los veedores? Dale, vamos con los chicos. No, no, el error fue mío que pensé que dentro de esos 20 estaban los picos que no eran. Eran 24, 4 que no eran. Pero se justificó. No, definitivamente son 20, para nosotros gana Ivana. Muy bien, 2 a 1. Muy bien, fuerte el aplauso con el todo. De acuerdo. Equipo número 1, un punto.